buenos días solicitos y estrellitas bienvenidos al canal de star shoppers aquí estamos en la tienda hobby lobby y también les quería decir que en hobby lobby no enseñe mucho los precios porque había demasiadas cosas para thanksgiving y halloween y muchas cosas que no le podía ver muy bien el precio lo único que sí sé que estaba todo 50 por ciento de descuento y también aquí grabé un poquito de la tienda didis bueno fue todo en enchilada grabé un poquito de todo así que espero que les guste este vídeo no se les olvide suscribirse darle like comentar y ahora sí amiguitos vámonos de shopping y 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 No, no, no 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 No, 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 no